Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lesmash, espero estén muy bien, ya me encuentro muy contenta y muy emocionada de poder compartir otro día con ustedes, de poder compartir un vídeo más, de poder compartir un nuevo caso misterioso una nueva historia de nuestro canal y es que hoy vemos qué pasa en una comunidad cuando una muy amada y famosa reina de belleza local desaparece ¿Será que los ciudadanos de esta ciudad en Texas tendrán que desconfiar de las personas menos esperadas? Acompáñenme a ver el caso de Irene Garza Irene Garza nace un día 15 de noviembre de 1934 Ella nace en Hidalgo, Texas y sus padres son mexicanos Estos son dueños de una pequeña lavandería en McAllen Primero, la vida de la familia Garza no había sido nada fácil es que habiendo llegado sus padres como inmigrantes mexicanos el establecerse en Estados Unidos les costó bastante pero con mucho esfuerzo lograron que sus negocios familiares lograran posicionarse de muy buena manera eran una familia muy querida en la comunidad al igual que lo era Irene tenía un espíritu increíble era cariñosa, bondadosa y todo el mundo le tenía muchísimo aprecio y este aprecio creció muchísimo más cuando la chica se fue haciendo mayor era muy inteligente y educada y se metió en el mundo de los concursos de belleza fue coronada como Miss All South Texas y además de eso también fue coronada como la reina de la bienvenida de su universidad ella en la universidad estudió magisterio y cuando terminó la carrera en lugar de irse a una gran ciudad a expandir sus conocimientos decidió regresar a su pequeña ciudad natal esto para enseñar a todos los niños de McAllen y Esquirene tenía un sueño en esos años la comunidad latina estaba bastante reprimida las personas de ascendencia latinoamericana no tenían muchas oportunidades de salir adelante y ella quería que los niños de su ciudad tuvieran las mismas oportunidades que ella había tenido después de unos años es en 1960 que ella se corona como Miss Texas y su popularidad crece muchísimo más con su nuevo título tenía que asistir a muchísimas ganas benéficas tenía que visitar a muchísimas personas desfavorecidas y ella lo hacía con mucho gusto y siempre con una sonrisa además de eso era una chica bastante religiosa bastante católica para ser más específicos se confesaba constantemente y además de eso asistía a misa tres veces por semana en la comunidad y en la iglesia era una persona muy conocida y muy querida además de muy hermosa así que el hecho de que ella estuviera en la iglesia atraía muchos jóvenes a ella y es que siendo Irene una chica tan inteligente y tan hermosa obviamente tenía a su alrededor muchísimas muchísimas amistades y es que una de estas amistades es un viejo amigo de la universidad que ella decide salir el día 16 de abril del año 1960 es un día antes de pascua e Irene va a ir con este amigo al cine pero antes que todo como buena chica católica tiene que pasar a confesarse para iniciar la semana santa de buena manera y lo va a hacer en la iglesia el sagrado corazón la iglesia a la cual ella le tiene muchísimo aprecio la chica sale de su casa en su automóvil esta es la última vez que sus padres la ven con vida y es que el tiempo pasa e Irene a las 3 de la mañana sigue sin regresar a su hogar a sus padres les parece muy extraño ya que no es una chica que suele frecuentar la diversión nocturna tienen que hacer algo y se mueven rápidamente hacia la estación de policía de McAllen ahí llegan y denuncian la desaparición de su pequeña Irene como se empiezan las investigaciones en este tipo de desapariciones la primera hipótesis que se tiene es que la persona se fue por cuenta propia pero en el caso de Irene era extraño que hiciera esto tenía un título universitario, tenía un trabajo Emma Callen era súper popular y además de eso ostentaba un título de belleza que cualquier chica del lugar mataría por tener y las cosas se empiezan a poner más sombrías y es que ese mismo día el 17 de abril por la tarde se encuentra en un camino de terracería un zapato un zapato que corresponde con los que llevaba la joven esa noche y además de eso unos metros más adelante del zapato se encuentra el bolso de Irene las cosas no pintan nada bien para la chica y sus padres empiezan a preocuparse muchísimo más se empieza a creer que al ser McAllen un lugar fronterizo con México podría ser que la chica fuese secuestrada para ser llevada hacia la trata de personas o para la venta ilegal de órganos se empiezan a desplegar todas las unidades de la policía en puestos fronterizos y cerca de la frontera hasta se pasa a México a las ciudades fronterizas para empezar a investigar si la chica no está por ahí pero la verdad es que nada da frutos no la encuentran y es que se reciben cientos de pistas falsas entre ellas una llamada a la casa de los Garza del otro lado del teléfono está la voz de una mujer ella dice que es Irene y que fue secuestrada para ser llevada a México pero la madre no puede identificar muy bien la voz de su hija al rastrear la llamada la policía se da cuenta que solo fue una broma muy cruel otro hombre por allí al haber bebido dice que él sabe dónde está Irene que él la ha matado y enterró el cuerpo en algún lugar pero de igual forma la policía al hacer las investigaciones se da cuenta que el hombre solo había tomado de más y quería un poco de atención y no sabe ni siquiera quién es verdaderamente Irene y se encuentran en cero en la investigación ya no saben qué hacer ni por dónde buscar lo único que pueden hacer es empezar a reconstruir las últimas horas de la joven pero antes de que pudieran seguir investigando el día 21 de abril de ese mismo año de 1960 se hace un descubrimiento que no solo cambiará a la familia Garza para siempre se hace un descubrimiento que cambiará a toda la ciudad era un día jueves y un hombre paseaba cerca de un canal en las afueras de la ciudad cuando ve lo que parece ser un cuerpo llama a la policía y estos lo sacan del agua lastimosamente al tratar de identificarlo se dan cuenta que es el cuerpo de Irene Garza la joven tenía solamente 25 años cuando murió la policía tiene que empezar a buscar pistas en el canal y las encuentran bastante cerca del lugar donde se encontró flotando el cuerpo de Irene hay un cable bastante largo y además de eso hay dos candelabros ornamentales que no saben de dónde han salido la autopsia además de todo tiene detalles completamente macabros y es que la chica al morir sufrió muchísimo tiene golpes en la cabeza los cuales se cree se hicieron con los candelabros que encontraron además de eso fue asfixiada y violada en múltiples ocasiones se cree que fue violada cuando se encontraba inconsciente en un estado un tanto comatoso lo malo de todo es que el agua la ha lavado completamente y no se puede recabar ADN no se puede encontrar semen, restos debajo de las uñas ni pelos en el cuerpo de la chica que puedan ayudar a identificar a la persona que le hizo esto a ella la policía tiene que moverse rápido porque es un crimen muy grande en un pueblo muy pequeño y para hacerlo todo muchísimo más complicado es de una persona que es amada por todos la verdad no tienen a quien culpar tienen que empezar con las personas que frecuentaba a Irene y los primeros en el radar son sus exnovios la policía empieza a interrogar a las personas que hayan visto a Irene y logran saber que fue lo que hizo en los últimos minutos antes de desaparecer se sabe que la chica llega aproximadamente a las 7 de la noche a las 19 horas a la iglesia el sagrado corazón era pasco y había una fila bastante larga para confesarse no solamente estaba un cura sino que había varios que estaban haciendo la confesión a las personas del pueblo hay un cura que es el que confiesa a Irene, el padre Faith él dice que la confiesa alrededor de las 19.30 horas de la noche y la chica se marcha es en este momento que se la ve por última vez luego de eso nadie vuelve a saber del paradero de la reina de belleza se entrevista a amigos, pretendientes, exnovios, gente del lugar, posibles acosadores sexuales de la zona y no se logra nada se hacen alrededor de 60 pruebas del polígrafo a estos hombres y todos llegan a lo mismo nadie sabe qué pasó con Irene, nadie la vio y nadie tiene nada que ver hasta su amigo de la universidad con el que tenía que juntarse esa noche pasa la prueba del polígrafo él cree que Irene lo había dejado plantado por irse con su madre a algún lugar y que se le había olvidado avisarle pero luego de eso no hay nada que lo pueda vincular con la desaparición de la joven mujer además de eso el automóvil de Irene se encontraba bastante cerca de la iglesia quiere decir que ella tenía que haber desaparecido o en la iglesia o a inmediaciones de esta porque no se había movido más en su vehículo llegaron a tener dos recompensas una de 2.500 dólares y luego se le sube hasta 10.000 pero nadie logra dar información la policía cree que este caso se va a quedar como uno de esos tantos casos fríos sin resolver pero la investigación da un giro increíble cuando una chica denuncia algo que nadie en el pueblo puede creer era una chica de origen hispano igual que Irene fue atacada en la misma iglesia, en la iglesia del sagrado corazón donde Irene había desaparecido ella dice que se sentó en una de las bancas a rezar que había un hombre que se estaba moviendo alrededor de ellas caminó hacia adelante, la vio de frente y luego siguió por atrás en el momento que estuvo detrás de ella la atacó la tomó del cuello y ella gracias a una mordida y unos rasguños que le dio en la mano pudo salir de la iglesia no sabía qué hacer y sólo lo único que hizo fue salir corriendo lo que no sabía esta chica era que había un testigo cerca un hombre dice que vio salir a la chica de la iglesia y detrás de ella una persona una persona que se había ido a encerrar a otra parte de la iglesia ¿por qué un hombre que está tratando de abusar chicas cerca de la iglesia se escondería en ella misma? la respuesta es bastante fácil y está enfrente de los ojos de todos y es que la persona que estaba atacando chicas en la iglesia era una persona que vivía dentro de ella era uno de los curas de esta iglesia el nombre de la chica que fue atacada es María Guerra y ella pone rápidamente la denuncia en la policía en un reconocimiento facial ella puede indicar al hombre que fue su agresor misteriosamente, raramente o por coincidencias de la vida este hombre resulta ser el padre Faith sí, el sacerdote que dice que había confesado a Irene pero llevar a juicio un sacerdote en ese tiempo y en esa comunidad era algo que la gente no podía creer el juicio de María Guerra contra el sacerdote Faith y la iglesia no llega a nada sólo se le impone a él una multa de 500 dólares por la agresión de la chica se le empieza a interrogar al padre Faith sobre el incidente de Irene y él dice no saber nada pero ni la policía y ni siquiera sus compañeros sacerdotes le creen al hombre se llega a saber que el padre Faith se había ascendado de la iglesia el día que Irene había desaparecido además de eso tenía varias heridas en las manos que podrían ser heridas defensivas heridas que él nunca pudo explicar de quién era en un movimiento bastante rápido cuando todo estaba en la mesa para poder arrestar al padre Faith la iglesia hace una jugada increíble y se lo lleva de McAllen el padre Faith deja la iglesia a Sagrado Corazón para ser reinstaurado en otra iglesia y la policía no puede hacer nada más no pueden perseguir a un sacerdote tienen prácticamente las manos atadas en el caso es el año 2002 han pasado más de 40 años desde que Irene falleció y el testimonio de un monje puede darle un cierre a todo esto él dice que uno de los sacerdotes de los cuales era consejero espiritual le confesó que había matado a la chica le confesó también que tenía mucha ira contra las mujeres y que sentía muchísimas ganas de hacerles daño cada vez que estaba en soledad con una el monje da el nombre del cura es el padre Faith es el cura que la iglesia reinstauró en otra iglesia diferente a la del Sagrado Corazón en esas épocas cuando se estaba investigando el asesinato de Irene Garza la policía lo busca y se llega a enterar que dejó la orden de la iglesia y luego de eso se casó y tuvo familia y ha vivido una vida bastante normal además de eso se une a él el testimonio de otro de los curas que estaba en la iglesia esos días él también dice que el hombre le confesó que él había asesinado a la chica parece ser que ahora sí la fiscalía con esos dos testimonios puede llevar al hombre a la cárcel es el año 2004 y parece ser que la fiscalía al fin podrá cerrar este suceso horrible para la familia Garza tienen bastantes pruebas además de los dos testimonios porque logran encontrar que los dos candelabros de la escena del crimen eran propiedad de la iglesia El Sagrado Corazón la iglesia donde el padre Faith trabajaba que fue la iglesia donde Irene se fue a confesar pero parece ser que en ese estado nadie quiere llevar a un sacerdote a juicio y el caso es de nuevo entibiado y no llega a los tribunales parece ser que no se va a poder cerrar este ciclo teniendo al culpable frente a frente parece ser que la justicia va a dejar impune a alguien simple y sencillamente por su profesión es el 2016, el caso tiene que esperar 12 años más el fiscal del distrito de Hidalgo pide que se reabra el expediente de Irene Garza y es aquí que al fin se puede llegar a arrestar a Faith el juicio comienza y todas las pruebas lo apuntan ahora no hay nadie que lo pueda salvar el hombre tiene 85 años y fue apresado en Arizona en febrero de ese año en diciembre de 2017 el jurado lo declara culpable culpable del asesinato de Irene Garza la condena cadena perpetua para el hombre parece ser que pasará los últimos años que le quedan en la cárcel además de eso llega a confesar que sí, que él mató a Irene Garza pero no llega a decir realmente cómo lo hizo la policía cree que esa noche la chica llegó a confesarse que estaba terminando de rezar en la iglesia cuando el padre se le acerca por atrás y empieza a asfixiarla Irene lucha y él la golpea dos veces en la cabeza con el candelabro cuando se encontraba en estado ya casi comatoso, casi muerta él abusa sexualmente de ella luego de eso sube el cuerpo de la chica a su automóvil y lo arroja en el lugar, en el canal donde fue encontrado durante el juicio además se leyeron varias cartas confidenciales que la iglesia del Sagrado Corazón intercambió con otras iglesias y con otros curas además de eso hay un tinte político en este caso y es que en ese momento John F. Kennedy estaba tratando de llegar a la presidencia de Estados Unidos teniendo en cuenta que él era un hombre que profesaba de manera ferviente la fe católica, la iglesia creía que este escándalo podría hacer que el hombre no ganara las elecciones y no solamente John F. K. sino que también muchísimos alcaldes, personas del parlamento y además de eso fiscales del distrito podrían no ser elegidos al dejar a la religión en un mal lugar al fin y al cabo el asesino de Irene Garza está en la cárcel y aunque sea unos años terminará pagando por su crimen yo espero que la conciencia le haya remordido lo suficiente todos estos años y que haya tenido el suficiente castigo espiritual que es el que merece también obviamente no podemos encasillar a todas las personas en esto muchas veces hay gente que creemos que es buena o que en sí debería ser buena pero solamente son lobos vestidos de piel de oveja mi nombre es Lesma, espero que este caso les haya gustado a mí me entregó muchísimo, me gustó muchísimo y más que todo me gustó que aunque sea muchísimos años después el culpable haya pagado pues con cárcel lo que le hizo a esta hermosa joven que tenía un futuro prometedor increíble nos vemos hasta otro caso recuerden si este vídeo les ha gustado déjenle un gran me gusta y además de eso si les gusta este contenido y no se han suscrito no esperen más para suscribirse y compartan también con sus amigos si creen que les puede interesar nos vemos hasta otro vídeo adiós gracias gracias